Bueno, contra todos los pronósticos y la idea nuestra, porque realmente como el abono se había vendido en su totalidad, es más, lo que nunca ha pasado, los primeros sorteos, que son cuando recién se empieza a vender el abono, que no están todos los abonos vendidos, salieron todos los premios. La expectativa nuestra era de cajón que alguien se lo llevaba, además eran muy pocos los números que teníamos, nosotros así con cuotas impagas, no sé si llegaban a 200. ¿Un total de? 5.000, quiere decir, las posibilidades eran. La verdad que esta vez, otras veces, por ahí decimos, si queda, qué hacemos. En esta nos agarró totalmente de sorpresa. ¿Qué pasó? Bueno, tenía 4 cuotas impagas, no entra dentro, ya con una cuota impaga está dentro de lo que no cobra el premio, y ya con 4 cuotas es más que eso. ¿Qué número fue el que resultó ganador? Creo que es el 70-86, si no me equivoco, porque yo la verdad que no vi el sorteo. Pero hoy en una nota me dijeron y creo que era ese. ¿Así que yo, el dueño del número, reclamando el premio o directamente...? No sé, yo no he estado en ese tema, anda a campe lo que es el encargado de la cosa, pero creo que no, creo que no, que él reconoce que no lo pagó, así que... Además, el vendedor, que creo que hoy dijo, que trató de cobrarlo, le dijo que fuera al club, que arreglara de alguna forma, y no, y además creo que no es el único abono que ya alguno anterior también había quedado así. ¿Qué va a pasar con el premio? ¿Un departamento movilado, un auto cero kilómetros, que no se vuelve a sortear, queda para la próxima rifa? No, no se vuelve a sortear. Ya tenemos el premio mayor, así que lo que ayer... Vamos a ver, porque bueno, estamos viendo, ahora por ahí uno puede ir cambiando de acuerdo a la repercusión y demás, porque nosotros no es que hacemos este abono y listo, seguimos haciendo abono y queremos estar bien con toda la gente. La idea que surgió ayer, que era de una forma paliar una desgracia que tuvimos con esto que podríamos llamar suerte, nosotros hace dos años se nos incendió el quincho ahí del camping y nos reclaman, nos dicen a ver cuándo van a hacerlo, que es una lástima que no esté, que es necesario y es... Bueno, la idea al principio, que a mí realmente me gustó de anoche, que se hizo una reunión, fue destinarlo a eso. Vender el premio, digamos, y destinar los fondos al quincho. Claro, una cosa así, más o menos. Pero fue una de las ideas. Esto, yo hoy en otra nota decía, tenemos que digerirlo, esto fue muy rápido, no lo pensábamos, otras veces tenemos más o menos que hacer, así que en principio es esa.